Olvídame Como a nadie has querido Y te quiero yo a ti Como a nadie querré Olvídame Yo bien sé que no puedes No puedes quererme Olvídame Aléjate No le digas a nadie Que tú me quisiste Y te adoré Prométeme Que aunque vivas Muy lejos Siquiera mis besos Recordarás Que yo Te diré Soñando Con tus besos Y esos ojos Que jamás Mis besos Prométeme Besaré Que aunque vivas Muy lejos Siquiera mis besos Recordarás Que yo Viviré Soñando Con tus besos Y esos ojos Que jamás Que jamás Pizorré Prohé Que jamás Qu �ından Gracias.